Muy buenas a todos. ¿Cómo están? El día de hoy les mostraré el método de ecuaciones. Pero antes necesitan saber qué es el sistemas de ecuaciones. Es un conjunto de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Pero también pueden variar con tres variables como 3x3. El sistema tiene tres tipos de sistemas de ecuaciones. Estos son sistemas compatibles o consistentes, sistemas compatibles o inconsistentes y por último el sistema equivalentes o dependientes. Para saber cuáles son les pondré una tabla. Y pues bueno hasta aquí termina el vídeo. La verdad es que como es mi primer proyecto de aprendizaje bueno soy malo explicando. Pero les dejo el vídeo para que sepan cómo identificar esto.